La construcción del puerto de Santo Domingo En 1937 es considerada como la obra de ingeniería más sobresaliente de la dictadura de Trujillo El nuevo puerto le abrió paso al comercio marítimo exterior del país Y se convirtió en uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la economía dominicana en el siglo XX Desde los tiempos de la colonia, la ciudad de Santo Domingo carecía de un puerto Donde pudieran desembarcar embarcaciones de hondo calado Las embarcaciones que solían llegar a la ciudad lo hacían en el antepuerto o placer de los estudios Y desde allí enviaban a la costa los pasajeros y las mercancías en pequeñas embarcaciones Que desembarcaban cerca de la torre del homenaje Que era el sitio donde se zarpaba desde la época colonial El astillero de poco menos de 12 pies de profundidad era de muy bajo calado para los buques modernos Por lo que era una tarea peligrosa para el embarco y desembarco de pasajeros y de mercancías Porque quedaban a merced del fuerte oleaje del mar Caribe El puerto de Santo Domingo siempre estuvo un poco más arriba de lo que es la fortaleza de Santo Domingo Es decir, donde ahora está la puerta de San Diego Está frente a la alcanza de Colón y cerca de las atarazanas reales Que era el almacén de los barcos que llegaban a Santo Domingo en la era colonial Ese puerto siempre tuvo una dificultad que tenía una gran barrera de arena De un lado tenía una playita que desaparece con la construcción del puerto Y del lado, digamos, oeste tenía los farallones sobre lo que estaba dispuesta la fortaleza Osama Tras haber finalizado la Primera Guerra Mundial en 1918 Se trastocó el mapa de Europa La República Dominicana experimentó en su economía el periodo denominado La Danza de los Millones Donde el aumento de los precios de los productos dominicanos de exportación alcanzaron cifras récords Para 1927, Horacio Vázquez ya había realizado algunas obras de importancia en el país Y deseaba construir un moderno puerto Para lo cual consultó al gobierno de Francia Que encargó al ingeniero Etienne Moreau la obra Pero este concluyó que era imposible Ya que las condiciones topográficas dificultaban la construcción Antes el río desembocaba en el mar Caribe cerca de donde estaba la escalinata Que bajaba de la torre del homenaje Si tú ves las características topográficas de lo que podría ser el puente Estamos hablando de un río que está abajo Y hay dos situaciones topográficas muy altas Y además caían inmediatamente O sea que no es que era una colina que tú podías en un carro Irla bajando hasta llegar al puente Sino que necesitabas hacer un puente bastante alto Que fue como se pudo hacer ya tiempos después Pero en ese momento se entendía que era una situación topográfica difícil de poder superar En 1930 Rafael Leónidas Trujillo Molina asumió el poder Y casi cuatro meses después de jurar como presidente El 3 de septiembre de 1930 El país fue impactado por el ciclón San Zenón Que dejó devastada la ciudad El dictador se embarcó en un proceso de reconstrucción de la ciudad Que incluyó el puerto de Santo Domingo Que había sufrido serios daños Trujillo trató de poder convertir el país en otra cosa que no era O sea en un país que pudiera tener desarrollo económico importante Y centralizado en su ciudad Porque la mayoría de las relaciones que se establecían comerciales Con los otros países del mundo y de Europa era a través de las embarcaciones Entonces necesitaba en Santo Domingo Un área donde realmente los barcos pudieran llegar Y no un barco, dos barcos como era lo que él encontró Sino que eran varios barcos con unas superficies Que pudieran hacer esos desmontes y esas relaciones Cuatro años más tarde, en 1934 El tirano retomó el proyecto que había dejado el exmandatario Horacio Vásquez De construir un moderno muelle Y ofertó a través del periódico estadounidense New York Times La construcción del puerto de Santo Domingo En la víspera no había en la República Dominicana Ni la tecnología ni los recursos económicos suficientes Para una obra de tal magnitud En ese momento acudió al llamado de Trujillo El ingeniero naval originario de Vieques, Puerto Rico Félix Manuel Benítez Rizach Hijo de padre español y madre francesa Benítez Rizach ya era un profesional experimentado En su natal, Puerto Rico Había construido parte de los muelles en la Bahía de San Juan Y el puerto de Mayagüez Así como en Marsella, Francia Para asegurarse de la capacidad de Benítez Rizach En tan importante infraestructura Trujillo consultó al Departamento de Estado Y la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica Trujillo no era tonto Y cuando se le presentó la oferta a Trujillo de Benítez Rizach Lo primero que hizo fue averiguar con los norteamericanos Los norteamericanos avalaron el expertise técnico de Benítez Rizach Y lo cierto es que la construcción del puerto Es una obra que está muy bien hecha Es una obra que puede decirse que marcó En términos de la construcción civil Un antes y un después en la ciudad de Santo Domingo El proyecto costaba o costó 2 millones 500 mil dólares Se le dieron de avance 200 mil dólares Para que empezara y según cubicaciones Entonces se iba haciendo el puerto Para facilitar el levantamiento del puerto Y traer las piedras a la ciudad Se hizo un ferrocarril que salía de los tres ojos Pero la iniciativa fracasó No progresó porque pudo conseguir otras fórmulas De cómo rellenar aquel tablaestacado Que él había hecho en el río Entonces cómo rellenar todo aquello Para poder hacer esa superficie que se necesitaba para el río Entonces él buscó otras opciones de este lado de la ciudad Porque el problema era que los tres ojos están de aquel lado Entonces trasladar todo ese mineral Toda esa roca para este lado Realmente era un problema muy serio Y costaba mucho dinero Las mejoras de ampliación del puerto de Santo Domingo Se edificaron sobre el mar Se creó una península artificial La playa Punta Torrecilla y el Fuerte Trujillo La parte del malecón donde se encuentra hoy El monumento Fray Antón de Montesinos era mar Se rellenó de arena Eso se ganó con los trabajos que hizo Benítez Rechad Cuando amplió el puerto Inclusive en el sitio donde está el parquecito Y hay una cancha de basquetbol Eso es lo que se conoció históricamente Como la Cueva de la Golondrina Que daba sobre el mar Pero ese terreno se ganó Y se logró anexar a la ciudad de Santo Domingo Toda una plataforma donde se construye ese puerto Que hace que la ciudad de Santo Domingo Esté al nivel en ese momento Estamos hablando de 1938 Al nivel de los principales puertos del Caribe Punta Torrecilla Punta Torrecilla Que tiene su historia Porque se llama Punta Torrecilla Porque ahí había en la época colonial Una torre de vigía para la entrada al puerto de Santo Domingo Los trabajos que se hicieron Digamos relacionados con el puerto Fueron parte, digamos la parte final De la avenida George Washington Y lo que nosotros conocemos hoy Como la muralla de Trujillo Que fue una construcción que hizo Trujillo Frente al puerto Debajo de la fortaleza Osama Como parte de, digamos la defensa del puerto También se hicieron dragados en el muelle Para hacer desaparecer bancos de arena Y profundizar el río Osama Para extraer viejos pilotillos Se eliminó la playa El Retiro Otro la lugar de esparcimiento de los capitaleños De la cual solo quedan como símbolo Las escaleras por donde descendían los bañistas En el sitio se levantó el edificio Que alojaba la banda de música El taller de carpintería Faros y boyas de la antigua Marina de Guerra Ahora están allí la terminal turística San Susi La autoridad portuaria dominicana Restaurantes y la escuela de marina mercante De la Liga Naval Dominicana En los trabajos del puerto Se usaron pilotes de 40 pies de profundidad En una extensión de más de un kilómetro y medio Y con esas estructuras Se hizo lo que nosotros conocemos ahora como el rompeolas Eso produjo un espacio donde se rellenó Con el movimiento de tierra que se iba haciendo para hacer El puerto de Santo Domingo más profundo Y se generó esa península Al oeste de Punta Torrecilla Que se constituyó en una playa natural Si tú tomas una fotografía De esa época Tú te vas a dar cuenta Que había una situación de declive Desde la ciudad de Santo Domingo Hacia el río O sea, esa era una de las características importantes ¿Por qué se hizo la ciudad de este lado? Porque como esa zona de ahí Era inaccesible a través de embarcaciones Entonces retiraron la ciudad un poco hacia arriba Y en ese sitio Que es donde te digo Que cerca, ahí donde está la puerta de San Diego Que es el sitio donde había una playa Un acceso normal hacia los barcos Entonces esa zona se hizo ahí Pero toda esa zona Si tú puedes tomar una fotografía De esa época, de los años 20 O de los principios de los 30 Te vas a dar cuenta Que meterse a hacer un proyecto como el que se hizo Necesitaba de un conocimiento de ingeniería Muy profundo Era un problema muy serio No solamente en aquella época Si tú en esta época Enfrentas una situación como esa También hubiera sido un proyecto muy complicado En los trabajos se utilizó hormigón armado Y fue traída de Estados Unidos La Draga Hamilton Que fue objeto de adaptaciones técnicas Hubo una disputa Entre Porfirio Rubirosa Y Felipe Núñez Porque entre los dos Son los que compran la draga Con el que se trabaja El puerto de Santo Domingo Al final parece que Felipe Núñez de Rechad Engañó a Rubirosa Y Rubirosa inclusive Ofreció matarlo Si no fue porque Trujillo Se interpuso en esa Digamos disputa Eso pudo haber terminado mal La nueva construcción dotaría A la ciudad de Santo Domingo De un moderno puerto Con facilidades para que todos los buques Pudieran navegar Sin importar su calado y tamaño Según relatos de la época Del almirante de la Marina de Guerra César de Wingla Bandier Durante el inicio de los trabajos Un fuerte oleaje Sorprendió a los obreros Y más de 60 murieron Sin embargo Oficialmente se informó Que solo 5 habían perecido Para ese tiempo Habían pocos protocolos de seguridad En el complejo proyecto del puerto Félix Manuel Benítez Risac Ideó construir un mini palacio El cual estaba fuera del presupuesto De la obra Benítez Risac Quien estaba casado Con la cantante francesa Lamont Meunet Usó el lugar Como su residencia personal Y lo bautizó como San Suzy Que quiere decir en español Sin preocupación El mini palacio Que hoy es el club naval Para oficiales De la armada dominicana No pudo ser disfrutado Por mucho tiempo Por Benítez Risac Debido a que Trujillo Se enteró pronto De la existencia De la majestuosa arquitectura Y se interesó Por lo cual Se la cedió al tirano Tan pronto La vivienda pasó A manos de los Trujillo Esta pasó a ser regenteada Por su hijo mayor Ramfis Y su amigo El playboy diplomático Porfirio Rubirosa Quienes utilizaron El inmueble Para hospedar A grandes figuras Del Jet Set Internacional Felipe Benítez Risac Inclusive vivía Aquí en Santo Domingo Es decir Construyó una casa Que fue demolida Desafortunadamente En la César Nicolás Penso Frente a lo que Donde estaba Hoy el Teatro Nacional Los trabajos del puerto Duraron tres años De 1935 a 1938 El 15 de agosto Del año 1938 La prensa dominicana Se hizo eco De una hazaña En el campo De la construcción naval La inauguración Del puerto De Santo Domingo Encabezada Por Rafael León Y Dastrujillo Molina La imponente obra Del benefactor De la patria Fue desplegada Con bombos Y platillos En los medios De comunicación Durante el solemne acto Hizo su entrada triunfal E inaugural El barco Borinquen De la naviera Bull Line Con la ruta New York San Juan Santo Domingo Al pronunciar Su discurso En el que dejó Formalmente iniciado El tráfico marítimo Del puerto Trujillo destacó Que aunque no recurrió A empréstitos Utilizó sus recursos Personales Para terminarlo A tal punto Que puso en riesgo Su estabilidad económica Fue tal La impresión Y emoción Que causaron En Trujillo La mega obra Que el dictador Le otorgó La ciudadanía dominicana Al ingeniero Félix Manuel Benítez Rizax La cual le fue Revocada Años después Por el Consejo De Estado Tras la muerte De Trujillo De la mano Del ingeniero Félix Manuel Benítez Rizax La construcción Del puerto De Santo Domingo Constituyó Una impronta En la historia De la ingeniería civil En la República Dominicana Hoy por hoy El puerto De Santo Domingo Es un hito En el portafolio De las grandes Construcciones Nacionales Y ocupa Un lugar importante En las páginas De nuestra historia Videocine Palau Canal oficial De René Fortunato En Youtube Suscríbete Altyazı M.K.